Te doy, que no te doy. Nada, pues la nitrink. No está, bolida. El Ruffy está aquí, en TeraFound. Venga, vamos a hacer una Clásica. ¿Quién compra el humo y tú? Yo tiro el humo de plataforma. De Xbox. Vale, alguien tiene que tener un humo de medio. No, no hace falta. Lo tiro yo. Claro, eso. Tiro lo que ha dicho Pablo, que tira el de Xbox. Tiro granada... Me he comprado un monotón para sitio. Dentro, yo tengo granada para sitio. Lo has tirado, ha caído mal. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Son sus cristales, venga Comprar y larga Venga, autobús, autobús Yo llevo una flash Pero no os paréis, eh, no os metáis en foso Ni nada Venga, venga, venga No se para nadie No se para nadie No se para nadie De uno con muy poca vida Venga, a rushearle, por favor Estaban tres en larga Cuidados ahí, eh Es el arma de Nigga es buenísima, eh Por detrás Esta gente rota la velocidad del rayo o algo Lo bueno de esto es que cuando nos carguemos a uno Ya Yo es que me he comido Me he comido el granadote Hacemos una locura hacia B Yo, vamos, comprar un humo, alguien que tenga más dinero Comprar un humo y vamos a rushear medio, si es que es lo más Tiro Tiro Tú medio, Diego, Diego Carlos, tú hume al seti, entonces Yo hume al seti, hume al seti Vamos todos por medio rusheando y ya está A ver si no muero antes de... Yo tiro la flash, eh Pero tiro la flash Tres, dos, uno, pa' dentro Yolo, yolo Pa' dentro, yolo Venga Ya pillo yo el arma que soy el mejor Voy por ventana Va Pa' dentro A ver si no hay nadie Estos son roidos, ¿sabes? Mierda Vale Porque ahora hay que tener mucho cuidado Ha pillado, ha pillado Alguien ventana, alguien ventana que mire, una puerta Tengo yo ventana, yo tengo ventana Puerta, otra, puerta, otra Una ventana, una ventana Hay una puerta Eh, no, una puerta Ventana, puerta Tres vida, tienes Tres vida Tres vida Ya está Tres vida Tres vida Tres vida Ya está El patrón, hijo Tienen mucha pierna de arriba La gente, son mongers Eh... Bueno Pues vamos a B otra vez Toma, Alejandro No ¿Qué? Una P90 ¿Ve? Ahí tirada ¿Ruseo B o qué? Ahí adelante Voy pa' allá, dieves ¿Ruseo? No, 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 R6 Vale, lo mas probable es que lo haya podido comprar, eh Vale, me he comido una flasecita ¿Puyo? No lo quería puntualizarlo actualizarlo Estaba aquí predisparando ¿PREFIRE? Vea, Russia corta uno, tío Vale, vale, tírave Hay un tío en medio, hay un tío en medio Tengo seis de vida, eh, pasa tú conmigo Pasa tú conmigo, que tengo seis de vida ¡Ales! Siii Es normal, que te estoy escuchando ¿Por qué no mierda tiráis? Ya van a haber rotado todo Pero no sé qué mierda está diciendo Pablo AWP en medio, es lo que estoy diciendo Está al lado de la puerta No, es que haya uno Baja oscuro, baja oscuro ¿Seguro? ¡Estoy first! ¡Estoy first! ¡Qué locos! ¡Alright! Y uno se moja pa' Pa' el papa Tu peor pesadilla se llama ¡Tú peor pesadilla! ¡Tu peor pesadilla! ¡Uuuu! ¿Alguien más se va a comprar vp? Yo no Yo A ver, ten aquí la zama Sí, sí ¿Y me flasheáis, si me flasheáis, largar? No, 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 no Pa' dieves, vamos a trabajar un poquito Toda esta zona Vamos a ver Ahí abajo oscuro, a ver Ya, deja de andar Ya te lo hicieron, man B Que yo me... osea No me vengas aquí al lado derecho Ha pasado uno solo a B, eh Voy a ver si lo puedo... Una larga Tiene uno cerca de la puerta de medio, creo He ruseado a medio y he mandado a quien me he dado la vuelta ¿Dónde digo? Para B Estoy en B, estoy en B, estoy dentro de B Sí, sí, sí Hay dos Hay uno en coche y otro en la esquina Perdón Eso Hay uno, queda uno en A Queda uno en A y está el... Está en la casa de atrás, en los barrios de atrás Es que él dispara a la esquina, un momento, tío Tienes otro de cerca, eh A la derecha Espérate, espérate, espérate Que no voy a salir Entra que lo tienes, lo tienes facilísimo Sí, 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 sí Venga, ve limpia Vale, vamos Me voy a cargar... Es que la vamos a espalda Es que la vamos a espalda Munguito, mira... Mira en medio ¿Qué arma ha ido yo solo? Tengo CT No, no estás en espalda Pero si... está con la pistola, yo creo ¿Pero dónde? Está ahí Está ahí All right Uh, mamá Algunos han comprado, otros han hecho algo Pues el... Comprale a drogas Comprale a drogas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pasame a mí No, voy a intentar Voy a intentar largar Hombre, me quedo yo en la izquierda Ponte tú en la derecha Tenéis la bomba ahí, eh Hay... hay una MP ahí Hay una MP ahí Había Hay una MP mía ahí Tengo... larga Tengo larga, eh Sí, sí Voy con la bomba Te voy a dar la bomba a ti, Pablo O sea que no tires, no tires, no tires, no tires Me das la bomba O sea, ando por CT Sí, sí Venga, métete ahí en fósito Voy avanzando por aquí ¿Tienes un humo? Uh, qué susto se ha pegado No se ha pegado No se ha pegado ¡Nieh! Es que cuando lo escucho quitar la minilla Pues esta se la va a caer, eh Toma drogas Era por la economía Tengo muy buen spawn Voy a ir a larga otra vez Si te compro yo la P90 por la economía Te tenía ya mal No pasa A avisarme de estas cosas Estas compras muy rápido Nadie Uno No, no B. Esperadme bajo oscuro, por favor. ¿Me miráis bajo oscuro, amigos? Vale, tenemos larga. Voy a larga. Bueno, nadie te está mirando bajo oscuro, eh. Pablo, ¿qué haces? ¿Cómo que qué haces? ¿Que me has dado? A ver, tranquilos. Dos en B, eh. Sin armas. Y no mire atrás, por favor. Pablo, tienes la bomba. O sea, droga, aquí es la bomba. No está muy cerca, arriba. Joder, protegido eso de ahí. Estaba CT, estaba CT. Pasa a plantar, pasa a plantar. Eh, me han quitado el arma, eh. En B, por favor, matarle. ¿Por qué cojones te dais el humo? Cago en Dios, que tenemos AWPs. Es que estáis gilipollas. De verdad, eh. Se va a ir a B a guardar mi AK, a ir a matarle. Yo no pienso ir. Mira, estaba ahí. Ahí estaba. Y me tiran un humo. Pablo, avanza. Avanza hacia B, Pablo. ¿Hacia B? No se habrá ido terrospawn en notas. No sé. Alejandro, entran B. No, están B, están B, están B. No sé. Habías esperado dos segundos y no daban dinero. Yo creo que eso... No, eso solo si eres terror. Eso solo si eres terror. Y no plantas. Dejad, hasta B. Lo he tirado. Voy a intentar tirarme al red. Lo cubro bajo oscuro. No, bueno voy a alargar yo entonces. Voy, voy yo a bajo oscuro. Un tema cerca. Hijo de puta, ¿qué es una WP ahí? ¿Dónde estaba? Pues en la puerta, en tor medio. Ese era el de la WP. Han smookeado si tiene. ¡Oh! Menos 26, sale por corta. ¿Por corta o por bajo oscuro? Por corta, por corta. Bajo oscuro está cubierto. Tres pa' tres. ¿Tiene un mirando medio? Sí, yo, está limpio. Pero corta, por corta te la pueden liar. Venga, vamos pa' dentro. Vamos pa' dentro, locos. ¿Me ha tirado eso? En la espalda. Eh, detrás de la caja. Vale, está muerto. Palocos buena, patrón. Avanzar, avanzar. Sólo queda uno, eh. Creo que es mejor que vayan los dos juntos. Planta para larga. Planta para larga y ya está. Vale. Eh, corta, 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 corta. Tres balas. Pírate pa' abajo. Estoy esperando que salgáis. Están corta, Diego. No, está en CT. Es buena. Vale, tengo AWP. Tengo 3 AWP, sí. Yo puedo comprar la 1, eh. Yo puedo comprar la 1, eh. No, no, si tenemos... Yo puedo comprar 3 o 4. Me he quedado a la derretion, para el partido de en medio. Miradme a bajo oscuro, ¿no? Sí, yo voy, yo voy... Bueno, mira tu bajo oscuro que hago. Ah, vale, vale. Yo bajo oscuro. Uno bajo oscuro, uno bajo oscuro, uno bajo oscuro. Creo que lo sean. Bravo, lo he fallado. Ah, hay un tío aquí. ¿Has cubierto tú, Diego? Ahí no, hay una izquierda. Agarro, se da una bajo oscuro. Bueno, no pasa nada. Queda una... ¿Vamos a... a larga? Sí, sí, sí. El debe estar muy tocado. Pero por corta. Tira, tira. Pero si tienes la bomba. Tira, tira. Está vacío, está vacío. Está vacío, está vacío. Planto pa' larga. Está jugando... Toma. El ojo. Finito por dentro. Oye, hay alguien que tiene bien de guilletes, eh. Vaya al mitad. El guillarreyes este. Vaya al sanar. Sí, sí. Te he dejado todos los cuartos. Mira el bajo oscuro. No estamos largados. Y nada, mejor que no vayas a larga solo porque... Se acaban dos. Uy, 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 uy. Me ha puesto. Si se gana la posición ya no sabrá. También puedes decir dónde está. Vamos a matar los dos. En la raja. En la raja del medio está. Ya voy yo a darle... Candela al hijo de puta. Uno va a estar, o sea, en la fuerza. Sí. Hay que pillar con los granitos en la mano. Contra 4C, un piqui. Y vais a regular. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Viene menos 80. 30 segundos. 30 segundos. Tengo tres tíos. No sé si guardar la... Mismo puede guardar. Vale. Bueno. Bueno, sí. Tenemos mucha... mucha pasta a intentar hoy. Eh, ahí hay tío. Un chica malo... Estaba fatal... Estaba fatal... Estaba horrible... El... El... Estaba horrible... Estaba horrible... Estaba malos estos. Que vais a comprar? Yo a AWP me voy a poner en medio. Yo compro P90 en tuces. Pues a AWP con el papa. Bien. No lo he hecho. ¡Vamos! Si intentamos trabajar larga y corta... ¡Madre mía! ¡Nada! Voy a humedad a X-Rows y giro por corta. Se ha caído. No se... Lo está tirando todo el rato igual pa'arlo. Lo estoy tirando más, sí. ¡Venga ya! ¡Ah! Habría dos en corta, eh. Estaba flasheadísimo. No lo he visto. Menos 60, menos 60. Está tocadísimo. Una granada. ¡Que Dios! Muere, muere, muere. Está, está, está muerto, está muerto. ¿Dónde está? ¡Ah! En corta. ¿Cuánto le falta? 20 de vida. Está en corta el tiro, eh. Sí, está en corta. Notas y la bomba también. En el salto, posiblemente. Con un tirito muerto. Tíralo un fuego al hueco. Al hueco este debajo de la escalera. Cuidado que tienes que coger la bomba. Tienes que coger la bomba. Sí, sí. Tienes que coger la bomba. Tienes que coger la bomba muy lentamente, macho. Sí, sí. La paz es que el tío no sabia ni de dónde la había caído. Si, si Intentamos largar, una típica larga Flaming Mouse Espera Ok Claro, lo quiero con un segundo minuto Yo voy a ver si tiro esta vez el humo de medio bien No tienes humo de medio, por dios El de X-Boss ¿Es la flash? Porque es la típica Flaming Mouse, nos volvemos que... Ah, buen la puta ¿Se ha cogido ya la WP del Mamber? Si Cubro yo la espalda Me ha matado desde aquí Esta, esta, esta muerto Tiene un CT con una WP Tiene uno por aquí Un, un, un agua Eh, eh, eh Plata blanda Ahí te pueden dar un mochazo Siempre os lo digo Corta, 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 corta Buena, buena, buena Ah, no me da tiempo a coger su... Su AWP de... De cuarenta euros Tienes que ir a la bomba del lado, eh Naranja, tienes la bomba del lado, que voy abajo oscuro Vale Venga, mambi Totem, totem Al tonto ¿Cuántos? ¿Cuántos? Me parece que Mickey no asoma... Dos... Dos AWP Sí, 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 sí Estas somos, sí No, no, no ¿Están ruseando? ¿Están ruseando? Sí, corta, además seco Puede ser la que larga esté en el suelo también Corte siempre rusea a estas alturas Me cago en mi vida Uno en larga me ha matado Unas mancadas de partida Ahí está De ronda Vamos a... vamos a movernos No puedo yo ¿Dónde estás? Voy, ¿dónde estás? Es que unas mancadas máximas, eh Madre mía ¡Mira un poquito! ¡Mira un poquito! ¡Mira un poquito! Un tío, un tío en terror spawn andando He tirado algo Claro Está ahí fuera, dime a decir A tu izquierda No, no, detrás, detrás Un tío detrás también Otro Hay otro ahí delante Un tío al fondo Carlos, escúchame ¿Qué? ¿Qué? Uno al fondo, el otro en B Uno al fondo, el otro en túnel ¡Woo! ¡A correr! Tú me ves la radio Me gusta la Slava, es la P90 Ni veo él, ni veo él, ni veo yo Ahí va, me quedo aquí atascado ¡Ahí un seguro, un seguro, un seguro! ¡Ay, ay, ay! ¿En ninja? En ninja es una ninja ¿En tío? ¿En tío? ¿En tío? ¿En tío? ¡O la raja! ¡La raja! ¡Corta! ¡Corta! ¡Uy! ¡Y encima te trae una VP! ¡Te la trae en mantojita! A ver, ¿alguien más se va a comprar vp o...? Yo. Yo ya la tengo comprada. Slavis, pa' largo, pa' largo, pa' largo, pa' largo. Pa' largo, un tirito y luego pa' larga. Ahorrar para Negev ahora, en la próxima. Yo puedo comprar dos. Una en B. De larga había uno que me ha matado. La llave a Slavis a largar. Estoy rotando, estoy rotando. ¿Como sois tan homosexuales? Hay otro debajo, otro debajo, otro debajo. Y me lo hago. Cuida ahora, mira esto. Mira esto. Tírame la bomba. Está en corta, está en corta. Corta. No, no, pa' lado. No, no, ya ha pasado, ya ha pasado, está adentro. No, 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 ya ha pasado. Torea, torea. Sí tenía una DS de mierda. Venga. No puedo. Toma, toma. Toma, toma. Ahí está, ahí está. Ahí van dos. Eh, Negev por B. ¿Hemos tiestas Negev? Aquí, en base. Negev por B o una tiestita B? Negev por B, Negev. ¡Ah, sí! Cuidado. Alguna bola perdida. Espera a que rusen, espera a que rusen. ¡Venga, pa'lante, pa'lante! ¡Me cago en la leche! ¡Madre mía! ¡Le he dado tres veces! ¡Me cago en...! Es que voy a quedar las atas balas en... ¡Kylor! ¡Ah, elevado! ¡Venga! ¡Alejandro! La dominica de larga va a ser antológica. ¡Pede! Granadita ahora. Sí, sí, granadita ahora, granadita. ¡Me la han ameritado! Es B. No, no, si están todos en B. No, se han comido la granada, ¿no? Sí, alguno seguro, papo. Mira. Ya estoy en oscuro, ya estoy avanzando. Algo. Te encajas, te encajas, te encajas. No, la otra, encaja. No, no, no. No, no, no. Te voy a depender, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a depender, ¿sí? Van a pegar un. Hace daños con la granada, por si os he preguntado y si se me han comido o no. Ahora solo me da para comprar una granada, Alex, macho. El día de hoy es que quería una tostadita de mantequilla y como no había mantequilla. Puter, y qué granada es, por casualidad. No me digas, una rama. De hecho ponme alguna de estas que tengas tú. ¡Viva! ¡Madre! Yo la tomo al lado. ¿Pero cómo puede tener una galilea? Cuéntenme en medio. Ya tengo en medio yo. Eh, una venta. ¡Toma, contra la pared! Ah, no. Buena, buena. ¡Madre mía! Vaya lío. Espera que entre Diego, espera que entre Diego. ¡Uy! Este malo le tengo que hacerse enlace máximo. Que son horribles, por favor. ¡En la clavícula! ¡No! 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 Toma, hack. Toma, hack. Toma, hack. Toma, hack. Toma, hack. Dime si es corta. No, no. ¡Veno, eso está ahí! 3 largas 1 Me ha liado Pobló el cruce Se lo has matado ya Detrás del humo Oiga Madre Este es un normal Manco Osea es que te voy a humer el medio Todas las rondas Te voy a hacer la partida Encima nob y encima paquete Que mierda pensé que quedabamos Bueno de hecho es que quedabamos 4 No tengo dinero eh Eh autobús por medio Que no se lo esperan Venga va Humeo yo el medio de arriba Deja de decir Let's go people Mira que voy con la mano No salgais todavía Quita Quita Estoy tirando Venga 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 a medio gas Mira que tenis un arma buena Mira la Que tenis la bomba eh otra Tienes la bomba eh otra ¡No, hijo de puta! ¡Te ha pegado un buen tiro! ¿Quieres comprar ahora o qué? Elgi No, 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 eco, eco Mira, mira que eco ¡Pum! ¿Pues compramos o no? Maldito Mambes, macho, es que es muy difícil Es muy difícil controlar el Mambes ¡Voy a intentar! ¡Roserver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por sure! ¡Nano! ¡Nano! ¡Ay, qué pena! No le he tocado, macho Estaba dentro de dos puertas, en otras Creo que me lo he cortado Yo ¡Madrid! Arriba, hay un tío arriba en... Iglesia ¡Vale, soy macho! ¡No! ¡Me han matado al final, hijo de puta! ¡Ahí, tres soldados! Todos estaréis vosotros dos Uno dulce En la cuesta ¡Ah! ¡Ah! Bueno, venga, ganamos... ¿Hacemos full eco? ¿Ganamos ya o...? Sí, sí, full eco y luego ya... Cubrimos bien Madre mía, es que... No tenéis dinero nunca Claro, es que compramos mierda Comprame una 1-4, dios, porfa ¿La quieres? Sí, sí Vamos a rusear larga Eh... Si rusees larga... Detrás, detrás de pabreras, joder ¿Esto está agente? Ah, vale, te me has cruzao Yal... Ni siquiera estamos terminando la partida Uno en medio Espera, espera, espera En B Encantada en B Uno en ventana, acabo de B Madre mía, a ver, eso te paso por la tabla de tomitas de mantequilla Este está muy tonto Se ha marcado un risqueto ¿Pero un risqueto de qué, retrasa mental? Hijo de puta, 85 le he quitado Se ha marcado un risqueto A mí me pasa igual, eh ¿Qué? Si mato a uno, cago Esto le pasó lo mismo el otro día Yo no puedo... Diego, ¿puede haber alguien más tonto? ¿Quién cubre en medio? ¿Más tonto que risquet? Pues claro, este tonto Míralo 0-0 dice Voy por puerta, ¿vale? Vale Ya tenemos medio Si ¿Va a ser largado? Si, va a ser largado Va a ser largado Va a ser largado Va a ser largado No, no, no hay nada Así que no puedo dar Tengo que ir ahí, eh mame Va a ser largado No hay otra vez, no hay algo ambioso Vengo allá No estás tú solo. Hay una WP. Madre mía, chaval. Le has dado mucho, ¿verdad? Le has dado mucho, sí. Oye, venga, vamos a jugar ya bien. No, ya estamos jugando bien. No, no. Jugar bien, bien. Bien. Tengo ingeniería, Alex. No tires el humo. O tirado después. Yo creo. Ah, maldito bot. Claro que es el puto bot. Hay otros tres ahí, Pablo. Es que el boss... Hay que decírselo en un momento justo, si no se vuelve loco. Bomba en corta. Hay otro más. En el medio. Vale, buena, buena. Vamos a cubrir desde cerca, eh. Vamos a cubrir desde cerca, eh. Supuestamente no pueden ir. No. Pero mirar me corta. Sí, sí. Me estoy mirando a yo. Está la bomba aquí. Yo estoy mirando a B. Alguien está mirando abajo oscuro. No pueden dar por los oscuros, eh. Ten cuidado. No cubres tan agresivo. Cubre desde atrás y ya está. B. Me he tirado yo. Sí. Ahí yo. Él. ¿Dónde? 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 Ni idea. Corta. No. 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 Ya me compro yo. Me he caído en medio. Right. Decisimo cuando empiece la ronda. Lo solo uno. Eh. Ya está. Ya está. No. Tiro fuego, ¿vale? Vale. Tíralo detrás del humo. Vale. Voy a apoyar a... Eh. Gente aquí en medio. Vale, vale. Te estoy apoyando. Van por corta. Pero no veo nada, eh. Los dejo de mirar. Me dejo de mirar. Alex, rota. Te apoyo, eh. Te estoy apoyando. Si te escondes... Es que me ha tirado en fuego, tío. Tengo 17 de vida. Me cago en Dios. Está AWP en caja con... Eh. AWP, corta. O sea, un tío AWP en corta. AWP en corta. Tienes el molao. Vigo. Vale, se van a ver. Seguro, eh. Ah, no. Aquí están. Aquí están. Sí, va. No te olvido. Ahí hay uno. Voy a ir a ver. No, no dejes que se vaya. Voy a ir a ver, voy a ver. ¿Están los dos? No. Sí, sí, sí. Tío, loco. Tío, sí. Ah, vale. ¿Qué? Pero si es que tengo una puta más, tío. Está... Está con AWP en el pozo. Pero he soltado la bomba aquí. Sí. Ten cuidado, porque igual va a mirar por ahí. Ah, ahí se ve. Ay... Yo tengo que hacer eco. ¿Quién te ha comprado? Yo he comprado. Compra, compra... Pablo. Yo también puedo cortar. Espera, corta, vale. Bueno. Ya tienes arma. Coge, coge el bot. Ahí ya. No sé cómo cojones me han visto. O sea, me han disparado antes de verme. Van por cortar. Tiene WPA, Pablo. Te he visto. Vuelve, vuelve, Pablo, vuelve. Vuelve, vuelve, Pablo, vuelve. Pablo, el corta uno, eh. Ah, va. Está en la reglaz, la corta. Tú mira ahí en medio. Estáis bien, estáis bien. Ahora, eso sí. Si van para B. Que es donde he venido. Cambia de arma, Pablo. Yo creo. Yo miro a la puerta. No, voy a intentar. Eh, hay un tío aquí. Aquí no eres. Aquí en CT. O sea, en medio, perdón. Habrá ido para oscuro, probablemente. Vale. Mira tu oscuro que voy yo. Voy a oscuro, eh. Oscuro. Ahí hay dos. Ah, no, me voy a oscuro. Voy a pasar. Tirad, tirad. Sí, sí, no os da tiempo. Yo ya estoy entrando, Pablo. Defusa, defusa. Defusa, defusa. Defusa, defusa. No sé dónde está la bomba. No, no, tengo... Ehhh... ¿Es otro equipo? Sí. No tengo que hacer eco. ¿Eco? Vale, porque tienes eco y... Eh... Hacemos autobús. Por medio. Por larga. Por medio, por medio mejor. Es que por larga... Venga, venga. Medio, medio. Tirad, tirad nada. Nada. No, ya lo habéis dicho muchas veces y ha... Ya, ya, ha vuelto, ha vuelto. Venga, para adelante. Venga. Vamos, vamos. Otro. Venga, tíos. A todos, eh. Tienes un minuto así que con toda la calma. Ahí te la tienes que jugar. Justo, macho, eh. Ya, pero es que quería coger la posición del coche. Porque pienso que es el coche. ¿Qué vamos a hacer? Eh, compramos, ¿no? Sí, sí. Eh, roseamos de Alex. Vale. ¿Roseito y vuelta o cómo? Roseito y yo voy abajo oscuro. ¿Qué estás ahí? Vaya, me he comido una granada. Creo que ha sido tuya. No, no. Han tirado ellos una. Vamos a volvernos. Están aquí todos, eh. Yo miro a la puerta, mami. Tú miro ahí al fondo. Hay dos en A. Dos en A. No, no. Tres en A. Están aquí todos. Eh, no os preocupéis. Que vengan. Si tienen que venir ellos. Coge el bot, coge el bot. Ya, ya. Menos 99 es el pavo, eh. Tienen AVP y tal. Que tiene que venir ellos, joder. Bomba en oscuro. Terrospawn, buen estado. Claro que buen estado en Terrospawn. Dejadles, dejadles. Tengo larga yo, eh. Está la bomba en oscuro. ¿Queréis venir aquí? Ya puedo salir de aquí. Pues ya está. Pues planta la envía. El que queda tiene que ir. Vamos, venir aquí ya. Sal, sal. Buena, coge la bot, anda. Ay, 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 ay. Sí señor, sí señor. Bien, 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 bien. ¿Qué vas a cubrir? ¿Quién tiene menos pasta? ¿Quién tiene menos pasta? Eh... Vamos, hacemos la misma de antes. Roseamos y a tomar por culo. Yo no la veo, eh. Sí, porque luego así cubro desde bajo oscuro... Esperad hasta que empiezas. ¿Dónde parece? Así cubro desde bajo oscuro, corta. Alex. Tienen. Tienen. No tengo atrás. No, me voy a quedar aquí que ya tengo la posición. ¿Has hecho no? No. Me han humeado. Voy toda la vuelta por ti. Vendo, vendo a larga, vendo a larga. Me han tirado en fuego. Vale, vale. Sí, se están entrando a larga y van con pistolas. Sí, van con pipas. Y si en corta, ya había dos en medio. ¿Lo has matado? Me ha dado un buen piquedito, Gordon. ¡Uy, va! Madre mía, Victoria. ¡Gol! Anda, locos. Que ha sido fácil. Fuck's sake. Te cago en la leche. Maldito Bob Fraser, que se ha hecho tres puntos. La liada del Slaver, macho. La liada máxima del Slaver. ¿Qué? La liada del Slaver. Se va a llevar en esta partida. Ha sido sin querer imbécil en un autobús. Bob Fraser nos... Y la del AWP de antes ha sido sin querer también. ¿Eh? ¿Eh? No, no. Han sido dos muertes a 3 y una sin querer. Ha sido sin querer. Ha sido sin querer. Ha sido sin querer.